¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulgaso. Hoy tenemos un capítulo muy interesante y es ¿Cuál me compro, señores? ¿Cuál me compro? Yo sé que muchos están en este dilema si se compran una Jitzer 250 o se van a comprar una FZ25. Hay mucho dilema sobre estas dos motos. ¿Cuál anda más? ¿Cuál corre más? ¿Cuál es más bonita? ¿Cuál es más camelladora? ¿El precio? ¿Será que la FZ está muy lenta? ¿La Jitzer es lo mejor? ¿Es lo máximo? Pero me da miedito porque es nueva. Acá vamos a salir de dudas y sabremos exactamente cuál moto comprar y pues lógico, es mi opinión personal. Y usted también dirá cuál se puede comprar. Así que bienvenidos a ¿Cuál me compro? ¿Aquí en Pulgaso? Solamente aquí, pero aquí en YouTube porque somos lo máximo, porque somos lo mejor, compadre. Suerte, mi churria. No olvides suscribirse en el botoncito rojo que sale ahí. Denle el botón de una así. Le da click en el botoncito que le sale ahí. Le sale no el de la pantalla que le estoy colocando, sino el que le sale un subcelular abajito de este cuadro. Ahí le sale, le da click. También denle click en el botoncito que tiene una campanita que ese es para que YouTube le avise cada vez que subimos un video. Usted le da click y activa las notificaciones. No solo darle click. Ahí le abre y dice, oiga, activar notificaciones. Y aquí, para que YouTube le avise cada vez que subimos un video. Y ojo con eso, esto va en general para todos los videos de YouTube. Si usted activa las notificaciones de cualquier canal que siga, le da click ahí. Pero resulta que le envía la notificación y usted no la vio o la ignoró, YouTube no le vuelve a avisar. Entonces, esté pendiente porque tendría que volver al canal para que volviera a avisarle. Eso es un dato que le votó acá, Tim, votado directamente de la administración de YouTube. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales que estamos hasta en TikTok. También puede ser miembro de la comunidad activa de Pulgas en temas de producción, de videos o más internos. Si usted quiere estar más pegado a mí, saber más de lo que pasa aquí en Pulgas. Ir a las grabaciones si está en Bogotá o cerca. Ir a las grabaciones. Si quiere tener una videollamada conmigo, está fuera del país, en otro lugar o fuera de Bogotá. Ahí por medio de una llamada por mí puede hacer consultas y todo. Aquí les dejo el enlace para que sepa qué es estar metido en las membresías de Pulgas. Bueno, señores, ¿cuál me compro? La poderosa Pungiexer 250 o la FZ25. Las vamos a tener ahí. Y pues primero que todo tengo que aclarar que ninguna de las dos marcas me pagó nada. Acá es netamente la verdad y la vamos a analizar a conciencia. A conciencia, ¿listo? Bueno, arranquemos con la potencia. Arrancamos con la Jitzer que tiene 26.1 y la FZ tiene más que 20.6. Diríamos que es Rebuñuela y la Jitzer ahí le pega a su atendida. En torque, el torque de la Jitzer tiene 22.2 y la FZ 20.0. Aún así, la FZ no se queda atrás en torque. Es una moto bastante potente. En este lado, si vamos hasta ahí hasta ahora, yo me quedo con la Jitzer, ¿no? Es mucho más moto. Si me preguntan, venga, es que yo quiero una moto que me ande más. ¿Cuál, la Jitzer o la FZ? Pues le ande más la Jitzer, cómprela. ¿Sí o no? No, es que yo quiero una moto que salga agresiva. Yo digo, no, pues las dos salen parecidas, pero pues gana un poquito más la Jitzer. Pues ahí le hace. Es como hasta ahí. Vamos hasta ahí en el análisis. Hablemos de diseño. El diseño es importantísimo porque es cuando usted se sube y se siente cómodo en una moto que sea a chimba. Vamos a ver primero que todo. Me va a hacer pastelado. Sí, mejor pastelado. Aquí está la Jitzer 250. La flameante Jitzer 250. Da vueltas. Gira. Nos muestra todo su cuerpo. Pues yo tengo que decir que la Jitzer a mí no me mata. El diseño me parece horrible. Sobre todo el exhausto me parece feo. La farola a mí personalmente no me gusta. Estamos hablando de la Naked. La deportivita de pronto maneja un poquito más el diseño, pero aún así me parece como una nave espacial. No me termina de gustar el diseño de la Jitzer. Yo sé que hay muchos que les gusta. Pues es respetable. Así como a usted le gusta, pues a mí no. Y ya, sencillo. No, por eso no quiere decir que usted no la compre. Porque a mí personalmente no me mata. El diseño no me mata. Por ejemplo, el tablero me parece muy pequeño. Y también no me parece. Ese exhausto me parece horrible. No me gusta que no tiene slipper clutch, por ejemplo. Es una desventaja que tiene. Y otra cosa que me parece inmunda son los guardabarros. El guardabarros trasero es que tiene. El guardabarros principal que parece una aleta de un pescado. Y de hecho tiene uno en la llanta. Eso me parece, personalmente me parece feo. O sea, a mí no me gusta. Bueno, ahora por este lado tenemos la FZ25 que en realidad me parece muy esqueletuda. O sea, no sé si sea el término. Pero es como muy sencilla. Muy básica. Se le ve hasta el tubo. Si no tiene quilla, se le ve la salida del tubo. Es un tubito ahí re de mentiras. Parece una 125. El diseño como tal, la farola y todo, no es tan fea. Pues lógico que comparándola contra la nueva MT25, pues le pega una tendida terrible. Pero pues, en este diseño que tenemos nosotros, la verdad no me mata. Es una moto mucho más robusta que la Jitzer. No es que sea más grande, pero se ve mucho más grande cuando usted se monta. En la Jitzer se veía como que la moto es muy pequeña. Sigue siendo muy pequeña. Es como una Jitzer 150 como si hubiera, no sé, comido mucho. Se agrandó un poquito, pero ya, no más. En cambio, usted sí ve la diferencia entre la FZ2.0 y esta. Lógico que hay una diferencia gigantesca en diseño y en tamaño. Bueno, un dato importante. El consumo. El consumo de las dos máquinas. Vamos a hablar de que la Jitzer tiene un consumo de 132 kilómetros por galón. Y el tanque le caben 12 litros. Y hablemos de que la FZ tiene un consumo de 136 kilómetros por galón y su tanque es de 14 litros. O sea, el tanque de la FZ es más grande y hace un poquitico más de kilómetros por galón. Lo que la tanqueada de la FZ le va a aguantar mucho más que la tanqueada de una Jitzer. Además, eso depende también de eso, ¿no? De la manito con la que usted haga acelere. Si usted acelera alguna de las dos más fuerte, efectivamente le va a consumir. La FZ viene con la tecnología Blue Core que ayuda a economizar un poco más la gasolina. Eso haga que sea una moto más económica que la Jitzer 250. Ahí es donde usted empieza a decir, otra pregunta. Venga, ¿cuál de las dos motos me resulta mejor para trabajar o para viajar o para, no sé, me aguante más? Porque si yo a veces no tengo tanta lucas o no tengo tanta plata. O sea, pues la FZ le ha ayudado a ahorrar plata. Y lo que pasa es que muchas veces uno también la modifica, ¿no? Que el filtro, que no sé qué, que la salida. Y esta se tiende más a modificar porque es una motico como más nueva. Usted la modifica y le empieza a consumir más. Usted la modifica y consume un poquito más, pero esta es mucho más económica. En suspensión, pues digamos que es lo mismo. Vienen con Monochoc y la otra Monocrox. Esta la llaman Monochoc y esta le dicen Monocrox. Si son suspensiones que funcionan igual, son iguales de regulares. Es decir, que brincan, se mueven, también se regulan en altura y todo rollo. Pero pues no son lo máximo. Pero digamos que cumplen la función en el cilindraje que están y está perfecto para las dos. No hay quejas alguna con respecto de la suspensión. Viene un punto importantísimo. Que aquí sí tengo que decirlo que tiene toda la razón usted si me estaba criticando. Que por qué no escogía una Jitzer o lo que sea. Señores, la Jitzer tiene frenos ABS. Con eso ya la borró a la FZ. Pero es que la FZ también tiene lo suyo. Esta tiene lo suyo y eso es tener frenos ABS. Un freno de doble canal. Que son frenos ABS. Que bueno, que el freno trasero a veces le falla. Que tienen ruiditos, que mariquean, que tal. Pero pues tiene freno ABS. Que es lo importante que tiene la Jitzer 250. Otra cosa importante que tiene es que los discos que trae la Jitzer son más grandes. Por ejemplo, el delantero es de 300 en la Jitzer. Y en la FZ así es de 282 milímetros. Lo que hace que la frenada en la FZ sea un poco más insegura que la que tiene la Jitzer. La Jitzer en frenos es muchísimo mejor. Y se puede decir que la Jitzer es mucho más segura que la FZ 25 en una frenada. No quiere decir que esta sea peligrosa. Pero pues sí frena mejor la Jitzer 250. Hablemos de velocidad. La velocidad máxima. Tope de la Jitzer 250 es 152 kilómetros por hora. Comprobado. La moto anda chimba. Anda bueno. Pues porque tiene más potencia. Genera un poco más de velocidad. 152 kilómetros por hora. Una velocidad estándar normal para este cilindraje. Pero hablemos que hay 200 que pueden llegar a la misma velocidad. O 150 que pueden llegar casi a la misma velocidad. Entonces pues ¿de qué es que ande? ¿Qué cosa para andar que? Pues mire. La FZ 25 si no pasa de 145 kilómetros por hora. Desde que vimos la ficha técnica sabíamos que era una moto lenta. Entonces la motico antes hace su esfuerzo para llegar a eso. Si la lleva todo. Te hace man ahí. Porque pues antes hace su esfuerzo. Yo quiero andar un poquito más. Pues entonces la empiezan a modificar y todo. Pero digamos que cumple la función. De llegar a una velocidad regular en una moto sencilla. Que es para trabajar y económica en consumo. Peso. Su peso es importantísimo. Sobre todo después de ver el top speed. Y es que el peso de la Jitzer es de 155 kilogramos. Y de la FZ de 146 kilogramos. Por esa razón la Jitzer tampoco es tan veloz. Es una moto que es un poco más pesada. Y si el que la usa es gordito. Pues su velocidad final va a disminuir. Entonces la FZ compensa la relación peso-potencia. Pues porque no tiene tanta potencia. Pero es mucho más liviana. Y ahí es donde hay que compensar la FZ. El hecho de que no tenga tanto cabello de fuerza. Bueno, hablemos de comodidad. La comodidad va de la mano a la altura de la silla al piso. Eso lo hablo porque nosotros acá en Colombia somos chaparritos. O en la mayoría son chaparritos. Y las mujeres también van a usar estas motos. Son motos para mujer también. La Jitzer tiene una altura de 80 centímetros de la silla al piso. Y la altura que tiene del piso, de la parte más baja de la moto al piso, es de 16.5 centímetros. Esto lo hace que sea una moto alta. Porque pues al ancho de la silla y abrir las piernas uno, pues uno no tiene la misma altura. Entonces esa altura la vuelve un poquito más alta que la FZ. La FZ es medio centímetro más bajita y de la parte de abajo de la moto al piso es de 16 centímetros. Lo que la hace mucho más chaparrita y usted puede llegar a tener los pies en el piso mejor que en la Jitzer. Eso va para la gente que se fija mucho en eso. Hay gente que quiere saber cuál es la moto más dócil para ellos y que puedan quedar cómodos en la moto. Y pues esto lo hace ver. Si usted es una persona alta, pues va a quedar bien en una Jitzer. Y pues en la FZ se va a sentir como sentado en el piso. Pero pues una persona bajita sí se va a sentir más cómoda en una FZ que en una Jitzer. Además que las sillas de la FZ son más cómodas que la Jitzer. Hablemos de una de las cosas más importantes que hay en estos comparativos y es la representación. La representación es el servicio post-venta, repuestos, todo este tema. Yamaha tiene su historia y tiene sus problemas, pero ha mejorado bastante en su infraestructura. Suzuki se caracteriza por tener un muy buen servicio post-venta, por lo menos acá en Colombia. En el servicio post-venta que ha tenido ahora con la Jitzer, no hay que hablar mal. La gente lo recibe muy bien, la gente de Suzuki es una chimba. En cuanto a los dos servicios, pues yo diría que está un poco mejor el de Suzuki. Hablemos de valores que es lo más importante en esta tabla. La Jitzer cuesta 12 millones, 90 mil, 40 mil sin papeles, con documentos puede llegar a 13 millones. La FZ está en 10 millones 500, ponle 11 y medio con papeles. Ahí es una de las diferencias, pues porque si usted tiene 13 millones, pues compra una mejor moto. Yo con 13 millones no me compro la Jitzer 250. Busco algo mejor, un paso más, que no comprarme una 250 de esas características. Es más, buscaría hasta de pronto una Z250, que es muchísimo más moto que esta. O en el caso de la FZ con 10 millones 500, pues está en el rango de las motos baratas. En eso está una Pulsar, una R15. Pero pues si usted se pone a comparar, en eso está una GSX-R150 o GSX-S150 de la misma Suzuki. Entonces usted dice, me compro esta o no, es la representación de Yamaha. Hay gente que es solo Yamaha locas, hay gente que es solo Suzuki locas. Bueno, ¿y cuál comprar? Pues depende. Yo les tengo que decir una cosa y soy muy claro. Claro, si usted quiere esa moto para trabajar o le va a dar muy duro, cómprese una FZ. Si usted va a comprar una moto para comeliar, para salir con la novia, para ir a la universidad, al trabajo nomás, no le va a dar tan duro. De vez en cuando un paseíto, cómprese una Jitzer 250. La moto le aguanta para eso. Si le da muy duro a la Jitzer, puede llegar a empezar a molestar. No es una moto para trabajar, lo dejo totalmente claro. Además le va a consumir más gasolina que una FZ. Pues por ese lado, hay que tenerlo en cuenta. Desde mi punto de vista, yo edicionaría, ¿cuál moto me compraría? Muy tentado por la Jitzer 250 por el freno ABS y digamos que por su potencia. Pero yo me quedo con la FZ25. No porque sea Yamaha, sino porque me gusta más el diseño de la FZ25. Personalmente me parece horrible la Jitzer 250. No me gusta, realmente no me gusta. Así como a usted no le gusta, no sé, la reburo que tengo yo no le gusta. Pues lo mismo, o sea, pues a mí no me gusta esa. Qué culpa. Me parece horrible. Además, pues ya les dije las virtudes que tiene ella. No quiere decir que todo sea malo. La moto es muy buena y tiene muchas cosas por decir. La decisión la toma usted. La decisión la toma su crédito bancario y su señora. Porque uno tiene que saber que ella tiene que tomar la decisión también. Entonces ya saben muchachos, ya saben cuál comprarse. Usted decida si tiene la duda entre estas dos. Si quiere saber otros comparativos, deje aquí en los comentarios qué otro comparativo quiere ver. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima. No olvide seguirnos en TikTok. ¿Sí? No olvide vernos también en otras redes sociales. Suerte, pichurrias. Hoy desde aquí. Mañana es de cualquier lugar del mundo, pichurrias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!